Nadie que me ame, que me ame como me amas tú No hay nadie como tú Nunca habrá nadie que me ame como me amas tú No hay nadie como tú Nunca me abandonas, siempre estás aquí Nunca me abandonas, eres fiel Toma mi corazón, que no sé cómo pagarte tanta bendición Toma mi corazón, te lo ofrezco, te lo entrego, todo tuyo soy Toma mi corazón, mi corazón Señor Todo lo que necesito en mi vida eres tú No hay nadie como tú Siempre tú conmigo, tú conmigo, solo tú Jesús, no hay nadie como tú Nunca me abandonas, siempre estás aquí Nunca me abandonas, eres fiel Toma mi corazón, que no sé cómo pagarte tanta bendición Toma mi corazón, te lo ofrezco, te lo entrego, todo tuyo soy Toma mi corazón, mi corazón Señor Te regalo lo mejor de mis días, te regalo todas mis alegrías Te regalo lo mejor de mi ser, mi voz y mi alabanza rindida a tus pies Yo te quiero siempre para mí, amarte me hace tan feliz Te anhelo y para siempre yo quiero adorarte Nunca me abandonas, siempre estás aquí Nunca me abandonas, eres fiel Toma mi corazón, que no sé cómo pagarte tanta bendición Toma mi corazón, te lo ofrezco, te lo entrego, todo tuyo soy Toma mi corazón, mi corazón Señor Oh, 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 oh